La primera semana de Pascua La primera semana de Pascua Cuando estaban a la mesa Y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón Porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado Y les dijo Vayan al mundo entero Y proclamen el Evangelio a toda la creación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y es que es la verdad No, no podemos callar No podemos callar la resurrección de Jesús Por eso Jesús Iremos Iremos al mundo entero O sea donde quiera que estemos Nosotros estaremos proclamando tu Evangelio Es cierto que cada uno de nosotros No puede estar en todas partes Pero si cada cristiano donde está Anuncia el Evangelio Pues está anunciando el Evangelio a toda la creación Hace ocho días Acuérdate En la Vigilia Pascual Tomaste Algo parecido A esta bella llama Tomaste Un sirio En tus manos Y dijiste Cristo ha resucitado Cristo inunda con su luz el mundo Yo voy a llevar esta luz al mundo Hoy el Señor te dice lo mismo Toma, toma tu luz Y anda por el mundo No la dejes apagar No Manténla siempre Y para que no se apague Así como esta bella flor Está conectada en su raíz con la tierra Tú permaneces conectado a la fe Permaneces conectado a Cristo resucitado Y la fe de tu vida no va a apagarse Y así entonces estaremos programando el Evangelio a toda la creación Por eso nos dice el Papa Francisco Escúchalo Nosotros anunciamos la resurrección de Cristo Cuando su luz ilumina los momentos más oscuros de nuestra existencia Y podemos compartirla con los otros Cuando sabemos sonreír con quien sonríe Y llorar con quien llora Con nuestra vida decimos Jesús 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 Ha resucitado Felices Pascuas No dejes apagar nunca La luz de tu fe Gracias A Termales del Otoño Acá en esta zona hermosa Que es La tierra De la vereda Gallinazo De la vereda Gallinazo Termal y del Otoño Nos bendiga el Señor Nos bendiga el Señor Les bendiga también En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Por favor, si no numerous Vamos a dar Working Garden Otoño Me pura